Bueno, pues yo iba a que resulta que José Joel se atrevió a criticar a Sarita y a Manuel José diciendo, están haciendo todo mal, pero de ahí es como, pues tú no vendes piñas en el mercado, pero vamos a escucharlo. Y ahorita hace ya un mesecito que salió a decir, ahora sigo a cantar, y aquí estoy, se fue a meter quién sabe a dónde, no le fue nada bien, ¿por qué? Porque están haciendo las cosas mal, nos debe una explicación a toda Latinoamérica, a su familia, a los medios, al público. Va y se agarra ahora del usurpador colombiano, que porque ahí andan los hermanitos, es una bomba de tiempo, es lo único que les puedo decir, todo lo que se está aterrizando, todo lo que se está logrando de manera legal, es justamente para meter ese orden tan necesario en lo que es el legado de mi papá. O sea, no le gustó la reunión. Los cantantes, lo siento José Joel, por más que sigas viviendo en esa alucinación y en esa mentira, no significa que se vaya a volver real cualquier cantante. Dice que ya está poniendo orden, que ya va a haber una oficina poniendo orden para que no usen el nombre de José José, nada más así. Mira, sin usarlo, no tienen que usarlo, solamente tienen que decir, es un homenaje al gran artista José José y no les van a poder pegar por ningún lado. Hay leyes y José Joel no puede inventarlas. Pero seguirá perdiendo su tiempo y su dinero, pobrecito. Así está. Y la otra, sus abogados cobrarán. Pero ni siquiera es él, porque todo supuestamente es de Anel, todo lo que... Y los abogados seguirán cobrando, diciéndoles que tienen un legado que cuidar, que no existe. Los abogados te cobran. No, el legado sí existe, ¿no, René? ¿O no existe? Lo que yo escuché de este señor... Mira, a ver, voy a ver. Tiene una oficina. Sí, espérame un segundo, sí hay un legado, Cristina. Sí hay un legado, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Las grabaciones. Los videos. Eso es un legado que nos dejó José José con su gran voz. Pero las canciones no eran de él. El triste es de Roberto Cantoral. De todas las... Sí, de hecho, José Joel dice que no dejó tanta lana porque él no era compositor. Y justo los videos... Él la regó para acabarla y de cierto modo, él no pidió derechos de autoría sobre las canciones. Entonces, son de Rafael Pérez Botija, son de Manuel Alejandro, son de Napoleón, son de Roberto Cantoral, son de Armando Manzanero. Y esos autores quieren que sus canciones se canten porque esas regalías les van a llegar. Mientras tanto, José Joel está tratando de ponerle parches al mar, diciendo que nadie puede cantar porque su papá las cantó. Y hay abogados que están dispuestos a darles el avión y seguir cobrando por eso. Y los videos, como mencionaste, según yo, porque lo han dicho, Mayer fue el que tiene como los derechos de explotación en YouTube. Todo ese tipo de cosas. Eso no lo sé. Eso tampoco lo entiendo. Es de mi interés. Yo solo sé que hay una explotación. Y que, por cierto, el dinero que le llega o le llegaría a José José y sus herederos como intérprete de las canciones, si es que existe, es mínimo. Es en la autoría de las canciones donde está la ganancia, en la autoría. Y esas canciones, cuando canten una canción de esas, no están cantando una canción de José José. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!